Hoy vamos a hablar acerca de las sirenas y las mutaciones. He recibido una pregunta acerca de este tema. Me ha escrito Abrumi, dice así, interesante vídeo. Ha visto un vídeo mío y dice que le pareció interesante, pero yo le agradezco. Y escribe otra pregunta. Es verdad que algunos en la época de Babel pasaron a ser Kof y Pil. Kof es mono y Pil es elefante. O sea, pregunta acerca de las mutaciones. Si en la época de la torre de Babel, cuando se construyó la torre de Babel, hubo mutaciones de hombre a mono y de hombre a elefante. Y también hay sirenas como tal. Que esta es otra pregunta. Y vamos a responder acerca de las fuentes. Si existen, en el Talmud está escrito en el tratado de Sanedrín, en el folio 109, está escrito acerca de las mutaciones de hombre a mono. O sea, al revés de lo que es la teoría evolutiva. Habla que hubo una evolución de mono a hombre. Que la teoría del judaísmo descarta. El creacionismo descarta esa evolución. Dios creó hombre, Dios creó monos, por separado. Pero lo que se habla en el Talmud aquí es acerca de las mutaciones. Que un hombre se convirtió en mono. Tal como hubo un guión muy famoso hace algunas décadas, que seguramente lo habéis oído hablar, el planeta de los simios. Donde fue inspirado el guión del planeta de los simios, tenemos una fuente talmúdica donde está escrito textualmente eso. En la época de la torre de Babel, hubo hombres que mutaron, se transformaron en monos. Eso está escrito textualmente. Lo referente a los elefantes, eso no consta en el Talmud, que en la torre de Babel existió. Puede ser que hay otra fuente que se habla de eso. Hay libros que he visto donde hay otras criaturas que se formaron. En el Talmud se habla de cuatro también, pero no se menciona elefantes textualmente. No lo descarto, pero en el Talmud no está mencionado. Hay otros libros que sí, lo que he visto es que en el Midrash hay una ley respecto a unas bendiciones. Cuando uno ve algo que cambió de forma, se recita una bendición. Y ahí sí se recita por el elefante. Bendito eres tú, el eterno Dios nuestro, Rey del Universo, que modifica a las creaciones. O sea que hubo una alteración respecto al elefante. Es posible que hubo una mutación, pero eso no está escrito en el Talmud, referente a la torre de Babel, textualmente. Aunque, como dije, hay un Midrash que sí habla de eso y una ley. Que si uno ve un elefante, recita esa bendición. O sea que, en algún momento es posible que existió una mutación del elefante que cambió de forma. Y respecto a las sirenas, es un tema que sí también es abordado en el Talmud. Talmud, en el Tratado de Bejorot, en el folio 8, está escrito acerca de las sirenas. Se denomina Bat-Yam. En hebreo así es. Bat-Yam. Literalmente significa hija del mar. Y hay una ciudad en Israel que le pusieron ese nombre. Bat-Yam. ¿Qué significa sirena? Hija del mar. O sea que es mencionado en el Talmud y dice que se reproducen. Se habla del tema. Talmud, Tratado de Bejorot, folio 8. Y también los exégetas del Pentateuco hablaron de la sirena. En el libro de Levítico, en el capítulo 11, versículo 10. Ahí está escrito acerca de los seres acuáticos que creó Dios. Y está la expresión Nefesh Ha-Yah. Nefesh significa alma. Y se aplica a las personas, a los seres humanos. Y Ha-Yah es un animal. O sea que hay una combinación ahí de ser humano con animal. Y como está hablando de los animales acuáticos, ser humano combinado con un animal acuático, con un pez. O sea que ahí está también la indicación de la sirena a partir del versículo escrito en Levítico, capítulo 11, versículo 10. ¿Esto dónde es mencionado? Es mencionado en el Talmud, en el Tratado de Bejorot. Como he dicho, está escrito acerca de la sirena. Pero esto que está escrito en el Pentateuco lo mencionan. Torat Kohanim, que es un Midrash. Y también Najmanides lo mencionó. Mencionó esta deducción a partir de la expresión Nefesh Ha-Yah. Que significa alma y animal. Alma de ser humano con animal acuático. De ahí sale sirena, lo mencionó Najmanides en su explicación a ese versículo de Levítico 11.10. Y también Torat Kohanim en la explicación a ese mismo versículo. O sea que hay fuentes hebreas que avalan la existencia de estos seres, tanto sirenas como así monos y lo referente al elefante. Como he dicho, no está escrito textualmente en el Talmud acerca de la época de la Torre de Babel. Pero es muy posible que también hubo una mutación con el elefante y se transformó. O sea que hay fuentes, en las palabras de los sabios, que respaldan esto, la existencia de sirenas, monos y transformación del elefante. Y hasta aquí este video. Deseo un muy buen día y espero reencontrarnos muy pronto.